El eje femenino también tiene dos mecanismos de regulación. Ustedes son muy especiales. Dos tienen. Tiene el feedback positivo y el feedback negativo. El feedback negativo se da en la fase folicular acá. Aquí el aumento de estrógeno lo tiene frenado a la LH. Quiere decir, aumento de estrógeno trae como consecuencia disminución de LH. Pero que en la mitad del ciclo, el aumento de estrógeno tiene como consecuencia aumento de LH. Y este es el requisito para que exista ovulación. Ahí radica el mecanismo de los ACO. Los ACO son anticonceptivos orales, son estrógenos conjugados. ¿Y estrógeno conjugado qué significa? Que tienen estrógeno y tienen progestágeno. Porque si fueran tan solo estrógenos, la mujer mucho sangraría. Entonces, para controlar el sangrado que le colocan, progestágeno. Y al final, lo que vamos a ver con ustedes, que puede ser dosis bajas o dosis altas. Si son bajas, ya no va a haber ovulación. Si son dosis altas, igual no va a haber ovulación. ¿Por qué razón? Porque se aplica el mecanismo de feedback negativo. Entonces, este es fisiológico. Los niveles son fisiológicos esto. Aumento de LH, perdón, de estrógenos, aumento de LH fisiológico. Si le doy suprafisiológico, ese es el mecanismo de los ACO. ¿Qué viene a ser un ACO? Un anticonceptivo oral. Y la mujer, desde el primer día que menstrua, le da una píldora y comienza en crisis creciente. Para que llegue a la mitad del ciclo. Y el feedback que debería ser positivo se hace negativo. La mujer menstrua, pero no ovula. No siempre la mujer, cuando menstrua, es férmica. Porque hay ciclos anovulatorios. Entonces, ese es un aspecto importante aquí. Ahora, ya han visto los folículos. Cómo se da el recubrimiento y en qué tabla se detienen hasta completar la meiosis 1 y la meiosis 2. A ver, nombres, a ver. Me olvidé los nombres de ustedes. A ver, Herrera, Don Serrera. Ha muerto Herrera, pero pobrecito. En paz, descállense. Chile. Ah, no, Herrera está allá. Ya, ya, Herrera. Dime, Herrera. ¿Con cuántas células terminales nace la mujer? ¿Cuántos? Cuatro millones. Pero comienzan unos a dividirse y muchos entran en apoptosis. ¿Y el nacimiento cuántos quedan? Un millón. En algunos libros dicen setecientos mil, otros dicen un millón cien mil, es relativo. No nos utiliza ese número. ¿Con cuántos llegan a la menarca, Herrera? Cuatrocientos mil. ¿Y en menopausia? Cero punto, cero valga. ¿De quién va a depender los centrógrados, Herrera? De su grasa. De su grasita. En el tejido adiposo hay aromataza. No es policía. Hay aromataza, pero ya no va a producir ni siete meses de extradión. ¿Qué va a producir en la mujer menopáusica? En la estrona. ¿Y cómo en la estrona? ¿Tiene la misma actividad biológica que en el extradión? No. No. Entonces ya las mujeres siempre tienen una neuroprotección. Cuando los estrógenos están elevados, están protegidas. Están protegidos también en su sistema cardiovascular. En cambio, el hombre aumenta andrógenos, come grasa y lo deposita en la pared de las arterias. En cambio, la mujer, ¿qué hace? Come grasa y lo deposita dónde? Para embarazo. ¿Todo lo deposita? Mamas, espalditas, glúteos, piernas. Tipo peritas. Pero hay unas que no son peritas, no son manzalitas. Y es hiperandrogenene. O bananitas. O fresitas. Hay de todo. Por otro tipo. Entonces, eso nos indica desórdenes en las hormonas esteroideas. Entonces, al inicio y parte media del eje, perdón, del ciclo menstrual, hay feedback negativo. Aumento de estrógenos y nivel de hacha. Pero a término, imperio ovulatorio, el aumento de estrógenos, ¿qué hace? Aumenta el LH. ¿Y qué va a hacer? Aumenta la G de LH, estimula la LH y produce la formación del cuerpo lúteo a través de la ovulación. Y ya cuando se forma el cuerpo lúteo, su misión, ¿cuál es? Es mantener la capa funcional del endometrio para que haya la anidación e implantación de huevos y gotos y hubo fertilización. Y si no hubo fertilización, ¿qué pasa? Entre sexto y noveno día, comienza a decaer. Porque si no debería existir embarazada, si es así. Como no ha habido fertilización, comienza a disminuir. Y esta disminución, ¿qué provoca? El inicio del siguiente ciclo menstrual. ¿Y cuándo inicia la mujer? Cuando menstrual. Ya saben que las mujeres son distintas. Las mujeres normalmente son de tres a cinco días. Tres a cinco cobalitas higiénicas. No plenitud. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay unas que son increscendo. Otras decrescendo. Entonces hay unas que, primer día, manchita, una toallita. Segundo día, maría roja. Cinco, tres, dos, cero. Así. Hay otras que arrancan del uno. Comienzan seis toallas. Cuatro, tres, dos, uno. Entonces hay que saber cuánto es hipomenorrea y cuándo es hipermenorrea. Son cosas distintas. Por ejemplo, setenta, ciento diez. Menos de setenta, hipomenorrea. Más de ciento diez, hipermenorrea. Entonces, pero hay mujeres que menstruan tan solo tres días, por si acaso. Normal. Pero hay otras que menstruan siete días. Anormal. Llamarlo con viernes. Porque el eje está mal. Pero cuando se caza, tiene su bebito, se vuelven relojitos. Y se potencia sus estímulos, tiene un lojito. Poco se potencia. Y se venían sus queloides y desaparecen por arte de magia. ¿Saben qué es un queloide? ¿No es cierto? ¿Qué es un queloide? ¿Cicatriz y se recoba? No. ¿Qué es un queloide? Son las células del alberanz. Que se quedan ahí. Pero cuando tiene su bebito, no es necesario que sale el patelope, ¿verdad? Es el vinagro, ¿no? Tiene su bebito, se instaura su eje y desaparecen todos los queloides. No es bueno operarse, porque es un problema de energía. Se opera y sale más. Hay mujeres que tienen un queloide en el pecho. Y lo operan peor, se exacerban por respuesta inmunológica. Nunca operarán un queloide. Bien. Entonces, pero ¿quién más nos ayuda a mantener la presencia de progesterona por el cuerpo lúteo? La gonadotrofina coriónica humana. Esa. ¿Y qué es la...? Esa se llama la HCG. HCG. ¿Quién lo produce? El corión. Por eso es coriónica humana. Cuando se formó el huevo, se volvió. ¿Cuándo comienza a producirlo? Al sexto día. ¿Cuándo es detectable en orina? Veinte días. ¿Cuándo es detectable en plasma? Diez días. Entonces, cuando van ustedes, ahí dicen, la farmacia, el diagnóstico precoz del embarazo. Y van, han tenido su atropellamiento, y van a la semana, siete días. ¿Va a ser impositivo o negativo? Negativo. Van a los quince días. Negativo, lógico, porque no está presente en orina. ¿Cuándo va a estar presente? A los veinte. Entonces, pero si realmente aplica la fisiología, tienen que pagar, por ejemplo, el diagnóstico precoz, cinco soles en la farmacia, pero si lo van a laboratorio, son cincuenta soles. Pero es el más real. La copia. Muy bien. Hasta ahí, ¿hasta ahí alguna pregunta? Homogénesis. Levanta la mano, dime. ¿Cuándo se llama a una paciente mujer, que está en síntomas clave, pero tiene un grado? Es problema del eje, si tú tienes más de 110 mililitros de sangrado, eso se llama hipermenorrhea. Entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, ¿dónde está el problema? En nuestro eje. Entonces, para eso, se controla con anticonceptivos orales. Así sea soltera, te dan anticonceptivos orales para regular tu cinto. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos. Homogénesis. ¿Qué es la homogénesis? ¿Una célula diploide germinal podrá ser fecundada? No. Entonces, pero parte de los oogonios se divide primero en mitosis. Pero siguen siendo diploides. Entonces, tiene 46 troposomas. Entonces, ¿debo entrar en meiosis para qué? Para reducir el número de troposomas. Hacer haploides. ¿Y cómo lo obtengo? A través de la meiosis. Voy a formar entonces un óvulo, más tres cuerpos polares. Entonces, esa es la historia de la homogénesis. Entonces, ya les expliqué de que la meiosis, al nacer, en el nacimiento se queda detenido en diploteno, profase 1. ¿Cuándo lo completan? ¿Cuándo lo completan? Se completa la meiosis 1. Y se inicia la meiosis 2. Pero se detiene. ¿En qué se detiene? Metafase 1, 2, ¿verdad? ¿Y lo completan cuándo? Cuando el núcleo del estímulo químico ese sea. Estímulo lentamente químico, atraviesa la zona pelucida y recién completa para poder ser fecundado el óvulo. ¿Quién? Coliclogénesis. La coliclogénesis. ¿Dónde está? En mi mente estaba esto. Esto está en mi mente, pero bueno. Merecemos aquí. Cúberta. ¿Aunos bien se explica esto? ¿Cuál es la primera evidencia somática de una mujer? ¿La silarca, la tubarca, la menarca o la telarca? Telarca. En cambio, ¿el hombre cuál es? El desarrollo de los genitales. ¿Quién crece más frecuentemente? ¿La mujer o el hombre? La mujer. ¿Ya? Crece eso. El desarrollo de crecimiento es el de los géneros. Pero después se detiene. ¿Ya? Se detiene. Porque quien produce más el cierre beneficiario son los estrógenos que los andrógenos. Por eso el hombre crece más. ¿Me encuentras raro o no? Entonces, ¿quién que estimula más el cierre beneficiario? Los estrógenos. ¿Ya? Este de hidrogénesis. ¿Cómo se da la este hidrogénesis para que se dé la formación de folículo dominante? Este es importante. ¿Qué era el folículo dominante, señora? ¿Cuántos folículos se reclutaban? De 10 a 15. ¿Cuánto se daba el reclutamiento folicular? Primer día de la menstruación. 48 horas antes de la menstruación. Sexto. ¿Elauguración? ¿Cuántas tardes? Sexto. 48 horas antes del ciclo menstrual. Especulación. Entonces, ¿cómo se ve? Este es un dominante. Es el que va a tener mayor cantidad de receptores de LH. ¿Quién estimula los receptores de LH? La MSH. Entonces viene la LH, actúa sobre la teja interna. Y por dos mecanismos. Por actividad de la antociclasa y por actividad de la folipasa C. Voy a formar los fosfoinositidos acá, el DAG y el AMP-sito y coca. Pero todos confluyen en qué? En producir androxenodiona a partir de qué? Del colesterol. Ya saben, cuento. Colesterol o la colesterol de esmolasa que nos da la fenilidulona. La fenilidulona que nos da progisterona. Y la progisterona nos da androxenodiona. Y este está en función para crina. Entre esta célula mesenquimal y esta es epitelial. Pasa la androxenodiona. Y aquí actúa aquí la FSH. ¿Qué hace la FSH? A través del AMP cíclico. Activar una enzima que es la loma. Danza. ¿Y qué forma? El estradiol. En edad reproductiva. Es lo que más produce. Y este va a circulación sistémica. Y forma y estimula el antro. Para el desarrollo del folículo andral. Muy bien. Esto ya es estrellidogénite del cuerpo lúteo. Entonces, también el que va a formar el cuerpo lúteo. ¿Quién es? La NH. ¿Y qué va a estimular? La formación, en primer lugar, de progesterona. El propio nombre dice, proestímulo. ¿Qué es gestación? ¿A partir de quién? Porque el colesterol. ¿Y quién me lleva el colesterol? ¿Es el colesterol que yo sintetizo? ¿O es el colesterol de la dieta alimenticia? Esto es importante que sepa y lo releve. ¿De dónde viene el colesterol? De la dieta, el 90%. El 90%. Una persona que es caquética, desnutrida, malnutrida, con marazgo. ¿Tendrá un ciclo menstrual normal o tendrá menorrea? ¿Por falta de qué? De colesterol. De estrógeno. ¿Por qué falta colesterol? Ustedes que son señoritas vitales, ¿necesitan colesterol? No hay un factorio. No le dan caso a un mal colesterol. Eso les engaña. Es un paradigma. Si están viendo que necesitan, para mantener la presión arterial, ¿qué necesito? Colesterol. Para ser resistente al estrés, ¿qué necesito? Colesterol. Para que pueda tener buena mineralización o sin huesos. Necesito colesterol para formar el cólico alziferol. ¿Te acuerdas? Vieron la paratormona, la calcitonina, la C3, la cólico alziferol. ¿Te acuerdas o no? Entonces, la piel que tenemos, colesterol. ¿Qué se forma? La colesterol inactiva, la cólico alziferol. Y la hígado de riñón, y se forman la 1,25, dihidro, cólico alziferol. Entonces, el colesterol es vital. Recuerden que de un huevo que sale, un pollito o una pollita, ¿es vida o no es vida? Entonces, todo se recapitula en un huevo. Todo tiene ese huevo para dar vida. Entonces, es necesario que consuma su huevito. Y si quieren ser reproductivas, mejor. Vamos. Sí, como es, pero acá tienen el resumen. Pero vean ustedes. ¿Quién les indica esta curva? La FSH y la LH. ¿Quién tiene mayor pico? ¿La FSH o la LH? La LH. La LH es más sensible. Más sensible que la FSH. En primer lugar. En segundo lugar. El requisito para aquella ovulación, ¿qué necesito? LH. Si no hay LH, no hay ovulación. Segundo lugar. Vean ustedes. ¿Quién maneja esta LH? Los estrógenos. Acá lo tiene frenado. Pero acá lo tiene estipulado. ¿Qué les indica eso? Dos mecanismos de flip-up. Uno negativo en la follicular y en el periobulatorio positivo. Y acá estamos en la posopulatoria. ¿Vean? Acá está el de negro. ¿Quién? La progesterona. Progesterona. ¿Cuándo se libera la progesterona? ¿Es preovulatorio o postovulatorio? Postovulatorio. Ahora, esta posopulatoria se le llama hormona termogénica. Vean ustedes acá. En posopulación, ¿quién aumenta? La temperatura. Y este es un mecanismo de control de la natalidad. La mujer es tan solo procesar la información. A veces no le dan cuenta, pero hay momentos de la temperatura. Y es detectable. En otras sociedades lo registran desde niñitas. Desde los 7 años les acostumbran a medir su temperatura corporal. Entonces, para saber cómo es su ciclo menstrual, para controlar su reproducción. Y se mantiene. ¿Se va a mantener la temperatura mientras se mantiene quién? La progesterona. Ahora, esta progesterona, si es que hay embarazo, se mantiene así. Durante todo el embarazo. Pero si no hay embarazo, al sexto, noveno día, comienza a bajar. Comienza a bajar ahí. Y ahí la mujer se vuelve distímica. La mujer se vuelve distímica. De ser empática, se vuelve antibática. Cambia su conducta. Se vuelve irascible. Y es algo fisiológico. El hombre, su conducta es así. Claro que sea isofrénico. Loco, obsesivo. En cambio, la mujer va así. Baja. No sabes tú cómo va. A la mujer hay que acercarse. Tipo, éxito, error. ¿Cómo está? Ay, el señor. Regreso. Porque si una mujer grita, es conflicto. Duele el oído. No es escucharse, no. Duele. ¿Por qué cree que el hombre era nómade? Porque la mujer gritaba y no escapaba. También su papá ya se mete al baño y no sale de ti por gusto. Se va de dos veces, tres veces, porque va de humor y recién sale. Es mejor evitar conflictos que afrontar conflictos en el hogar. Ya se van a tener experiencia cuando se casen. Hay tres pilares en el matrimonio. Uno, el respeto. Dos, el diálogo. Y tres, el cuidado. Eso se llama memoria humildad. Son tres pilares. Uno es el respeto. Dos, es el diálogo. Y evitar los prejuicios. Eso. Son los tres pilares. Siempre y cuando se casen, eviten la reacción y estén en la razón. Porque la reacción es el animal. El sistema límbico. La razón es cortical. Siempre es bueno entrar en regresivo del 5 al 1. 5, 4, nunca responden rápido. 5, 4, 3, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. De cuando ustedes se pongan sus veces. Nunca tienen respuesta rápida. Se equivocan. Es reacción. Analicen, digieran la pregunta y recién responden. Esa es razón. Entonces, la diferencia entre el animal y el humano, ¿cuál es? Que uno reacciona y el otro razona. Y el humano es de razón. De razón, sí. Área prefrontal. En cambio, el otro es límbico, animal. ¿Bien? Bueno, no sé por qué me digo por ello. Me está posible. Bueno. Y aquí tienen el endometrio. Miren. El endometrio tiene dos estratos celulares. Uno es el basal. Que va a dar la formación del funcional. Y lo que se adivina en el menstruo, ¿cuál es? El funcional. Y este es el que va a mantenerse para formar la decidua y la cultura placenta. El funiclogénesis. Estamos bien. Bueno, ahora estamos. Miren. Cuando hablamos de desarrollo de funículos, partimos del funículo primordial. En tiempo y espacio, para hacer funículo primario, es variable. ¿Ya? ¿Por qué es variable? Puede durar años. Lo que sí es pedible es esto. Que de primario a secundario son 120 días. Y de secundario a terciario o antral, que todavía no depende de FSH, no depende de FSH. El que depende de FSH es este, dependiente de gonadotrofinas. Y tiene que haber reclutamiento, selección, dominancia y ovulación. Ese sí es manejado por la FSH. En este caso, no. Acá es independiente. Ahí dice, independiente de gonadotrofinas. Ese dura 70 días. A ver, sumen 25 más 20, más 15, más 10, le da 70 días. Entonces, no significa que la mujer promedio menstrua acá 28 días. Y todo el proceso se da 28. Mentira. Es un proceso gradual que pasa desde el primordial a primario, variable. Del primario y secundario, 120 días. A antral, quiere decir terciario, 70 días. Y recién ahí comienza lo que es el ciclo menstrual. Esto es 48 horas antes. Entonces, es fase lútea. Antes de la menstruación. Y entra ya cuando menstrua a la fase folicular. Y se da la selección. Se hace la dominancia en el sexto día del ciclo. Y ya está listo. Uno nomás. El que va a ovular. Los otros se vuelven atrésicos. ¿Y dónde están estos folículos atrésicos? Los elimina la mujer en la menstruación. El problema es que hay mujeres que no pueden eliminar porque tienen una cápsula ovárica muy dureza. Como una sandía lo tienen. Así como esa. Entonces, cuando quiere ovular. ¿Puede ovular o no puede ovular? No puede ovular. Y se vuelven atrésicos. Entonces, ya eso va a desencadenar que haya una hiperandrogenemia. Y estaríamos frente al ovario poli-politis. Y la carcelista, ya les dije. Oligo menorrea. Nos da extremidad. La hiperandrogenemia nos da irisutismo. ¿Qué es el irisutismo? Glabra. La piel de la dama es glabra. El hombre es irisuto. Lo han tejido a él. Tiene vello. Pero vello grueso. En cambio la mujer es delgadito. Casi imperceptible. Al sol sí lo veo. Pero comienza a tener barbita, rigotitos. Vello en el pecho. Ya no, pues ya es otra cosa. Entonces, inmediatamente hay que regular. ¿Y cuál es la diferencia entre síndrome y enfermedad? ¿Ya les hablé de esto? Si lo siguen algunos. ¿Qué síndrome? Que es multifactorial. Y hay que atacar todo lo que hay. Primero, hay síndrome hipermetabólico acá. Tipo de diabetes. Hay problema de hiperandrogenemia. Hay problema del eje hormonal femenino. Hay una serie de problemas. Entonces, primero. Tengo un problema de hipermetabólico. De diabetes. Entonces, me formina. Tengo un problema de hiperandrogenemia. Y el pironolactona. Tengo problema del eje. A con anticonceptivos orales. Entonces, ya no puedo tratar por un problema. Si no es, como son varios factores, tengo que atacar por diferentes. Y si uno se atiende de eso y se la trata, ¿más adelante va a tener la enfermedad? No. Si se le trata de forma adecuada, cuando aparece la hipermelada, ¿por qué se causa de esterilidad? Y la dejas. Pero si tú diagnosticas y la tratas, y controlas su dieta, soluciona el problema. Solo que va a estar hasta que se case con un aco. Se caza. Tiene su bebito. Ya, como que se corrige tu elección. Pero ¿y la cápsula? El problema es que hay operaciones. Se corta. Es como una sandía, rollo. Se corta esa cápsula. Para que pueda poder ovular. Muy bien. Seguimos. Ovulación. ¿Cuándo ovulamos? A Cita Pérez. Doctor, una pregunta. ¿El ciclo menstrual se me ha alterado cuánto en la adolescencia como en las mujeres que son a veces móviles? ¿Por qué? Perfecto. Por una simple razón. La grasa en mujeres es 20 a 25 por ciento. ¿Cierto? ¿Cierto? En hombres es 10. ¿Quiénes a 20? Entonces, esta grasita te va a dar red, te va a dar recurso energético calórico, pero también te va a dar hormonas. ¿Qué pasa si yo tengo baja grasa o mucha grasa? ¿Se altera o no se altera la esterividogénesis? Sí. Lo mucho es malo. Y lo poco es recontramalor. Entonces, una persona con bajo peso de la grasa no menstrua. Fíjense lo real. Una gorda obesa también no menstrua. Entonces, ese viene el problema. La idea de que ¿cuándo menstruan ustedes? Cuando acumulan el 22 por ciento de grasa en su cuerpo. Cuando eran niñitas, el gatillo es este. 22 por ciento de grasa. Alguna grasa hubiese la menstruación. Es pregunta de la que se ha alguna vez les preguntaba eso. Engano que está descrito eso. ¿Cuándo la mujer ovula? Cuando hay LH. ¿Y cuándo hay LH? Cuando hay pico de estrógenos. Entonces, en ese momento el folículo se dematiza. ¿Sabes qué es dematizarse, no? Aumentar el volumen. ¿Y con qué se dematizan? Agua y albúmina. ¡Pumina! 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 Después se activa la plasmina. ¿Se acuerdan de la plasmina? A ver, la guinea de la albicilogía es tener todo en el cerebro. ¿Se acuerdan del factor activador del plasminógeno? ¿Se acuerdan la última etapa de la hemosas que era la hipinolisis, la proteína C, ¿se acuerdan? Que tenía como un factor la S inactivaba un factor 5 y al 8 pero producía un un ese no vaya mi compañero mi grillo ya está entonces y se activaba ¿se acuerdan? A través de una inhibición del inhibidor del factor del latinógeno noticular ¿se acuerdan? ¿no? Y su producto por la activación activamos la plasmina y la plasmina activa la polagenasa y además produce aquí el factor de necrosis tumoral ¿se acuerdan? Entonces ¿qué hace? Degradar la membrana esto produciendo una hemorragia y además la liberación del óvulo para que ese óvulo pueda ser fertilizado en 24 horas en cambio la célula germinal en el hombre ¿cuánto es? 42 días 3 días y además en el coito nunca se produce la fertilización nunca ya le voy a explicar más adelante ahora cuando las mujeres eh sin un tratamiento de fertilidad le dan sin trato el promifero y ya no ya no va a madurar uno que es el normal un dominante si no va a haber 10 dominantes 15 dominantes y de ahí lo que hace el especialista es sacar uno nomás este es mi óvulo dominante ¿ya? y los otros restantes no interesa al baño y eso está en contra la iglesia católica porque es vida todos están en carrera por eso que ahora en la fertilización prefieren tener mellizos porque es un costo de 5 mil dólares pero milagros pero milagros le iban si hizo su fertilización pero tiene mellizos todo lo que hacen eso es dicen a uno primero dos se muere uno y se muere el otro en cambio ¿qué hacen con los otros ocho? al water no eliminan y por eso la iglesia católica está en contra si hay fertilización deberían ser todos imagínense tener 10 les faltaría brazos para manejar tanto los bebés muy bien preguntas o dudas está fácil y difícil qué bonito esto es un espectáculo ya 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 A ver, un ratito, un ratito, señores.